Bueno, la idea es ver cómo estaría la visión sin esos carteles. Esos carteles están puestos por el municipio para, supuestamente, informar de lo que hay acá. Obviamente la gente sabe lo que hay acá, no hace falta carteles. Los carteles lo que hacen es contaminación visual, están impidiendo poder ver el paisaje como realmente es. Así que voy a hacer un efecto de Photoshop, voy a sacar todos los carteles de ahí en un instante. Listo, ya. ¿Ven? Así las cosas cambian. Mejor. Bueno, que eso todo va bien, tardé dos minutos. Gracias.